El efecto AMLO ya pasó, ahora es el efecto candidatos de Tamaulipas, mujeres y hombres dignos tienen que ganar sus distritos. No podemos, esta no es la elección del primero de julio, esta es la elección de Tamaulipas. Y nosotros decimos, como dice la compañera Brenda, que hay mujeres y hombres dignos en Tamaulipas que van a ganar la mayoría en el Congreso, como dijo el presidente de este partido aquí en Tamaulipas. Vamos por la mayoría del Congreso para de ahí afinar y reconstruir el tejido de las leyes en este estado para que se vayan acomodando con esta visión que hay a nivel nacional de las cámaras de buscar leyes justas para el pueblo. Yo creo que inicia mañana ya el tiempo legal para registrarse y nosotros estaremos entre jueves y viernes registrando ya nuestros candidatos a uniones finales y a uniones finales. Sí, sí. Los van a conocer ustedes antes de las doce de las noches de viernes. Lo que quiero decir es que estos compañeros están llamados a ganar la candidatura porque así lo demanda el pueblo de Tamaulipas. Queremos la democracia, la justicia y la libertad de Tamaulipas. Pero sobre todo queremos que sean representantes genuinos del pueblo, un trabajador de este gran estado, bonito estado. Y Morena viene a dar una justa de cara al pueblo. Por eso no va a haber agresiones, no va a haber ninguna de atriba, sino va a haber propuestas. Pues siempre ha habido, y nosotros vemos el derecho que tiene todo el mundo de impugnar, pero lo que llamamos es precisamente ante la situación que estamos viviendo, la necesidad que se tiene de unidad, pues que se pondere, que se busque la unidad, que se busque el trabajo en equipo y que todos los liderazgos participen. Bueno, hoy por una candidatura a la diputación, a rato por la federal, a rato por las regidurías que va a haber más adelante, pero nos cuesta trabajo en este tipo de partidos como este de Morena, pues que las candidaturas se construyan de un año a otro, no, son años, son cinco o diez años. Muchos de nosotros a los diez, quince años fuimos diputados, regidores, y no es de la noche a la mañana. O sea, algo así como hagan fila, no se desespera. No, hagan historia. Juntos haremos historia y hay que hacer historia. Y la historia se hace en la lucha diaria con el pueblo, dirigiendo, estando con el pueblo del brazo, luchando con el pueblo por lo que el pueblo quiere. El pueblo quiere justicia, democracia, libertad, quiere trabajar en paz, quiere estudiar en paz, quiere vivir en paz, quiere progresar. Eso es lo que creo que Morena es un partido que busca ese camino. Gracias. 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 Gracias.